¿Qué tal? Hola a todos, soy Francisco Castillo, mejor conocido como Paco Castillo. Esta vez vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros los fotógrafos y es sobre la cámara DSLR y las nuevas mirrorless. Pero esto lo vamos a ver luego de la intro. Primero vamos a hablar sobre lo que significa DSLR y lo que significa mirrorless. DSLR significa por sus siglas en inglés Digital Single Lens Reflex. Es un sistema mecánico en el cual podemos ver a través del lente lo que queremos fotografiar. En este caso quiero mostrarles una cámara DSLR de hace mucho tiempo, una Pentax, asaje Pentax. La tengo acá, en la cual si ustedes se fijaban antes tomábamos fotos viendo a través del visor, de esta manera. ¿Cómo podíamos ver nosotros lo que tomábamos fotos? Pues se lo quiero mostrar ahorita. El sistema DSLR Digital Single Lens Reflex, que reflejaba en el espejo que se encuentra aquí, si lo pueden ver, este espejo, la luz que pasaba a través del lente, o pasa a través del lente, porque todavía venden estas cámaras, que pasa a través del lente, se refleja en un prisma que se encuentra en esta parte de la cámara, la cual puede reflejarse en el visor, y puedo tomar la foto. Una vez tomé yo la foto, sube el espejo y se abre la cortina. Así funciona la cámara fotográfica. De hecho, lo voy a abrir aquí, y si pueden observar, aquí, en este lado, pueden observar que entra toda la luz, con todo y el lente que estuviera acá. Y en este caso, como estas cámaras son de rollo, tenía un rollito aquí, ¿verdad? O la película, dentro de la cámara, y entonces esa película tiene la capacidad de absorber la luz y sombra, y captar la imagen. Ahora, las cámaras digitales nuevas, lo que tienen es el sensor. Y eso es lo que nos vino a hacer más fácil la fotografía, ¿no? Porque ya no necesitamos los rollos, ni las películas, ni nada de eso, sino que solo el sensor. Y eso es lo que les quiero mostrar con la otra cámara. Bueno, y quiero mostrarles ahora la cámara mirrorless, que es un híbrido entre mecánico y digital. Aquí la tenemos. Esta es la nueva Sony Alpha 7 R3, la cual es, como les estaba comentando, mirrorless, que es un híbrido entre mecánico y digital. Lo que no tiene es el espejo. Lo vuelve un poco más rápido, el sistema de por sí de construcción es más pequeño, y por lo tanto la cámara de por sí es más pequeña. En este caso, sí está expuesto el sensor sin nada que lo proteja. Por lo tanto, siempre vamos a tener, siempre vamos a poder ver la imagen que estamos tomando al 100% a través del lente, con una pantalla en el visor. Esto me provoca a mí decirles a ustedes de que esto ya existía. Ya existía porque cuando tomaba yo video, anteriormente tenía un visor y miraba a través del visor lo que tomaba en video. Nada más que en esos momentos no teníamos cómo tomar una fotografía dentro de la cámara de video. Sin embargo, sí, años, hace aproximadamente 15 años, compré una cámara, tuve una Panasonic, la cual sí podía tomar las fotografías con este mismo sistema, viendo lo que estaba ocurriendo a través del visor. Ahora, lo que sí quería comentarles que mi proyección para estos próximos años es que la cámara DSLR ha muerto. El sistema mirrorless ha venido a desarrollar una facilidad en lo que es las tomas fotográficas y de por sí, poco a poco, está ganando mucho más campo que las otras cámaras DSLR. Las mirrorless tienen mucho más apertura en el mercado a nivel mundial. Entonces, les sugiero a ustedes si ustedes quieren hacer este salto a un sensor full frame, la mejor opción que tenemos ahorita para este tipo de cámaras es la Sony. ¿Por qué? El sistema es mucho más barato económicamente. Es una cámara con más, mucho más desarrollada que otras y al mismo rango, pero más caras. Estamos hablando que una Canon, una Nikon, DSLR, ni siquiera mirrorless. La visión que tengo es que el DSLR ha muerto y la nueva mirrorless es la que va a entrar. Esto es como un cambio entre un Walkman en mi tiempo, en los 80's y un DVD. Pero, para ustedes, los millennials, la memoria USB y la nube. Esa es la gran diferencia. Entonces, nosotros estamos tratando de alguna manera siempre estar en la vanguardia y por lo tanto hemos adquirido este tipo de equipos mirrorless por la calidad, por la versatilidad, la facilidad también de manejo. Todas estas cosas que hacen que la fotografía y el video sean mucho mejor de lo que estaba haciendo con una DSLR. No omito que hay muchas de muy alta gama DSLR Canon, Minicon, que son mucho más caras. Estamos hablando de 6 mil a 7 mil dólares. Claro que son buenísimas, que son sensores súper buenísimos. Sin embargo, ya eso va a ir desfasando en el futuro inmediato. Bueno, hasta aquí este tema. Déjenme sus opiniones. Quiero saber qué opinan sobre las cámaras mirrorless y la DSLR. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Bueno, y también si tienen algunas otras preguntas solo escríbanme ahí en los comentarios y pues podremos darles las respuestas en otros videos más adelante. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!